Ye ye, como están amiguitos? Espero que estén muy muy bien y que les haya gustado las últimas reacciones que estuve subiendo Gracias a todos los que se conectan al directo loco y comparten un rato de música conmigo La pasamos muy bien, estoy saliendo el lunes a las 18, los jueves a las 18 de Argentina Por ahí hago una transmisión el fin de semana, vamos a ver como sale eso Gracias por todas las recomendaciones, las últimas recomendaciones son todas de ustedes Que ven las reacciones, déjenme recomendaciones ahí abajo Creo que leo a todo el mundo, contesto a todo el mundo Así que gracias de corazón a todos los que interactúan, pasan a dejar un saludo, una recomendación o lo que sea Y nada, síganme dejando recomendaciones que estoy al tanto de absolutamente todo lo que me dejan Y los estoy leyendo a todos Tengo esta canción que se llama Será Mejor Es de un disco de muchos muchachos que se llama Chulería Si la buscan en las plataformas, dice que es del 2019, que no puede ser Lo busqué bien y es de un LP del 2003 Esta canción en particular, vamos a ver que tiene chulería aparte de esta canción Que es, me la recomendaron Esta canción tengo entendido que está producido por Tony Tocha Tony Tocha, el productor y rapero estadounidense con raíces puertorriqueñas Mucho muchacho es un artista que me encanta, que al principio lo dije un montón de veces Me costó encontrarle el flow y la onda, pero hoy en día lo disfruto muchísimo todo lo que hace Y me parece que es tremendo artista Así que la canción tiene video pero lo busqué y es de muy mala calidad Y el audio es peor Entonces preferí reaccionar al audio El video tampoco nos perdemos de nada porque es del 2003 Entonces es un video que no se ve del todo bien Y el audio es realmente malo, por eso estoy reaccionando solamente al audio de la canción Así que esperemos disfrutar de esta recomendación que me dejaste vos Al que me dejó la recomendación, la verdad no me acuerdo quién es Pero gracias de antemano Y vamos con Será mejor de mucho muchacho Ya de entrada se escucha la vocecita de Tony Tocha que es muy característica Tony Tocha está de más decir que hace tremendas producciones Pero la explosión que fue eso al empezar fue tremendo Y dice algo de boricua que es los orígenes de Tony Tocha Oye, mételo pa' De para arriba y para abajo Con el boricua del carajo De derecha a izquierda Está rulando hierba Tócalo mucho Heine que enfresca Culpa directa It's the shit la mierda Hierro cuerda Controlando observa Pulos y tetas Mueve los cerdas Que ladre tu perro que a la que muerda lo mato Sube el volumen que tenemos para rato Eso estuvo increíble Que ladre tu perro que donde lo muerda lo mato El otro día Pequeño paréntesis Veía un extracto de una entrevista de Kinder Malo Donde decía que mucho muchacho ya era trap Sin que el trap existiese siquiera Más que nada por la temática y de lo que hablaba mucho muchacho Nunca fue un rapero de rap consciente Y siempre habló de cosas Que hablan los artistas de trap Puede ser Y en parte coincidí Dije es verdad Capaz que uno no se da cuenta Pero es verdad Este beat es una completa locura No me esperaba menos porque Tony Touch Es una bestia haciendo beats Y el bajo que tiene es tremendo Y de fondo suena una vocecita Que dice Será mejor Que es increíble Que tenemos para rato El brat es mi barrio Con un DJ en los platos Que tenga tacto Tony Touch exacto Sonando en tu carro Y en la línea del bajo Tengo en blonte En los labios Suelto el humo Y me relajo Cuenta hasta cuatro Grimando exacto Mezclando la pista Como el cachis y el tabaco En el grato Estoy viviendo como el gran thief auto Te vuelco en el acto Sé como va el aparato That we make you a believer Mucho auto Cágate a chiva chiva Nosotros te volvemos creyente Mucho y toca para mi gente Yo escuché algunas colaboraciones De Tony Touch con otros raperos Y debo admitir que él Como rapero o cantante Como le quieran decir No me convence demasiado La verdad que no me convence demasiado Algún featuring bueno Escuché Pero la mayoría Que escuché muchos No me convence demasiado Acá en el corito En el estribillo Está increíble Lo que hizo Estas cosas Por ejemplo No me convencen del todo Acá me parece que está bien Pero el que rompe el ritmo Es mucho muchacho Sin dudas A mí Tony Como artista O como rapero Nunca me convenció del todo Pero es tremendo productor Y está bien No digo que esté mal Acompaña Pero me parece que al lado De algunos artistas Es como notorio El cambio de calidad Al rapear Yo digo al rapear A mí me parece que está bien Que acompaña al beat Pero nunca me deslumbró Tampoco le quiero tirar la mala A Tony Aparte a quién le importa Lo que diga yo De Tony Que es un consagrado Productor de rap Pero No sé Nunca me llegó Como rapero Conjunto One little Two little Three little puttos Oh my god Si tú supieras Touch beat Putting it down Donde quiera Cocotazo Come hit you With a piedra Es como lo hago Tony tira trago Call me anything Except vago Stay getting travel The rap freaky avocado Ran out of ammo And started throwing bottles Y'all fuckers know the motto Será mejor That we make you a believer Mucho toca Got that chiva chiva La parte del estribillo Me parece que está Bastante mejor Que las estrofas rapiadas De Tony Es mi opinión Obviamente La canción me parece Una bomba por el beat Y por muchos muchachos Moe and started throwing bottles Y'all fuckers know the motto Será mejor That we make you a believer Mucho toca Got that chiva chiva Nosotros te volvemos creyentes Mucho y toca Pa' presidentes That y'all stay in your lane Mess around homes We gon' start saying your name Será mejor Que te quedes tranquilo Llegaron los flacos Guapos Chino de estilo I still pop boot up Still go to Cuba Still be doing my thing What the uva Universal style The break straight to ya The choreographer Cause in your funky dope manuva Esta segunda parte de Tony Toca Me gustó bastante más Que la primera I still go to Cuba Still be doing my thing What the uva Universal style The break straight to ya The choreographer Cause in your funky dope manuva Don't let the pretty face fool ya I still go boo ya And put one through ya Right about now I'm so too much basura Pa' toca En mucho Gato cura Es pura Mucho te sutura En un cuarto Oscuras Mis rimas son seguras Sin fronteo Me la suda No hay dudas En esta jungla De bestias peludas Estoy donde tengo que estar Mi album Es chulería 7 Mi piedra angular Cada 16 barras Los pongo a sangrar Sonando en la pista Todo el mundo a bailar Black we make you a believer Mucho toca Gata chiva chiva Nosotros te volvemos creyente Mucho toca Para mi gente Let your new jack stay in your lane Mess around holes We gon' start saying your name Será mejor que te quedes tranquilo Llegaron los flacos guapos De estilo De estilo Fuego 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 Toma España Rab 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 ste Ese samplecito le da el verdadero toque al beat No vamos a minimizar al beat por ese samplecito Pero me encanta como queda Por ejemplo uno puede decir 10.69 FM en tu dial O puede decir 10.69 dial en tu FM ¿Qué pasa? O hace calor o no lo hace Cuando entra la primera llamada Un fenómeno el mucho muchacho loco Al que me recomendó esta canción desde ya Muchísimas gracias Me pareció un temón por el beat y por mucho muchacho Tony toca me parece que está bien en el coro Y en la segunda estrufa mejoró bastante lo que había hecho en la primera Pero el beat es infernal ese beat Con ese sample diciendo será mejor de fondo Y mucho muchacho la rompe todísima Voy a escuchar el disco entero porque este tema me atrapó bastante Así que seguramente voy a estar escuchando el disco Así que gracias loco al que me recomendó la canción Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Sigan dejando recomendaciones ahí abajo que los estoy leyendo absolutamente a todos Y nada amiguitos lo de siempre Si les gusta el contenido se suscriben, le dan like, activan las notificaciones Y el próximo video que haga va a ser de algo que me recomendaste vos Vos ahí abajo, ahí, ahí abajo Me vas a dejar una recomendación Y voy a hacer la lección a lo que vos recomiendes Les mando un abrazo gigantesco a todos Sean felices, no se peleen con nadie Escuchen música Y hasta la próxima, amiguitos Gracias 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 Gracias